saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno como sabemos como dice la pregunta al título un Rolls Royce gratis bueno la que tiene la culpa es esta espectacular mansión y bueno como sabemos el comprador de esta casa que está ubicada en la ciudad estadounidense de Beverly Hills podrá elegir de manera gratuita uno de los diferentes coches incluidos en esta oferta y bueno hablemos de aquello bueno bueno si alguien tiene la posibilidad de vivir en una mansión quizá piense que la mejor forma de adornar su propiedad de ocupando una de las plazas de garage con una con un atractivo coche Rolls Royce aunque también podrían tener cabida muchos otros vehículos clásicos de origen estadounidense eso mismo es lo que lo que encontró Alex Hirsch que más conocida bueno que es más conocida como supercar blondie que es una colega mía de youtube es uno de los últimos vídeos porque decidió viajar hasta hasta los ángeles precisamente en el estado estadounidense california para conocer de cerca una espectacular mansión de tres hectáreas de extensión bueno ubicada en ubicada en la dirección 2505 de suminitri 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 colección de candelabros y también obra de artes todo ello sin olvidarse de un extenso jardín que también posee un jacuzzi y también posee un parque privado al otro lado de la calle que tiene además una cancha de baloncesto y un área de juego para niños aparte de eso en la zona exterior posee una piscina infinita inspirada en el techo estrellado de los coches Rolls Royce y posee mil estrellas en lo que es la parte inferior bueno la mansión también posee un total de cuatro plazas de garage cerradas un amplio patio para estacionar coches y un camino de entrada bastante generoso en el vídeo que está junto con esta información se puede ver una serie de vehículos que conviene recordarlos porque en el trato de la compra de esta propiedad la elección de uno de los de uno de ellos es de forma completamente gratuita estos son estos automóviles son el jaguar f-type el cadillac el dorado también un chevro le camaro a mi año 1969 un pontiac transam turbo de los años 1980 y por supuesto un coche Rolls Royce con una decoración personalizada este último pertenece a a una persona llamada josh a altman que es es el encargue que es el encargado de enseñar esta esta propiedad y posee una pintura de color azul con un con una serie de talles con color naranja toda la propiedad está hecha medida e importado desde el extranjero específicamente para este proyecto el dormitorio principal por ejemplo posee pesadas puertas de madera con un templo de bali mientras que uno de los tocadores posee un un empapelado fabricado con plumas de pavo real y cada pieza de piedra en las paredes y los suelos fue cogida a dedo para la ocasión en cuanto a los vecinos se habla de un agente de la talla de otra de actores como silversa stallone eddie murphy mark welver y magic johnson aunque la mansión está completamente aislada bueno eso sí cada una de estas comodidades y lujo tiene un precio y no es para nada barato como cualquiera se puede imaginar porque de altman brothers pide por esta vivienda nada menos que 40 millones de dólares algo así como algo así como 36 millones de pesos chilenos lo lo único bueno de este trato que posee uno de los uno de los coches anteriormente mencionados tardará mucho en encontrar un comprador esta casa y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao